La Unesco lanzó en 1971 un proyecto pionero para la conservación de espacios naturales. A lo largo de estos años se han ido generando redes temáticas para monitorizar ecosistemas frágiles ante el cambio climático y habitados por un alto porcentaje de población. En esta ocasión, la República Popular China y España van a trabajar de manera conjunta en el estudio de los ecosistemas de montaña. China y España se unieron al programa Hombre y Biosfera a sus inicios. España declaró las primeras reservas de Biosfera en 1976 y China en 1977. Ambos países tienen un alto compromiso con el programa, con bastantes espacios declarados, con muchos espacios declarados y con un seguimiento muy potente de sus redes estatales. Las secretarías técnicas de la República Popular China y España han celebrado su primera reunión virtual para fijar los objetivos de trabajo conjuntos. Esta alianza puede resultar de vital importancia para la conservación del patrimonio de la biosfera de la UNESCO. Los objetivos se van a centrar en la creación de oportunidades de investigación y en el apoyo al intercambio de conocimientos sobre cuestiones medioambientales y sociales relevantes para las reservas. En esta red, uno de los grandes objetivos que tenemos es promover la coordinación y trabajar desde esa frontera entre la investigación y la gestión. Desde Omaña y Luna, desde la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, aportamos esa visión de gestión, esa visión territorial, en el que somos un espacio declarado Reserva de la Biosfera, y desde China somos un centro de investigación y van a aportar esa visión de investigación. En el mundo existen 727 reservas de la biosfera que albergan ecosistemas y hábitats relativamente intactos con biodiversidad única. Desempeñan un papel fundamental en el ciclo del agua, ya que la mitad del suministro de agua dulce proviene de las montañas. Además, tienen un valor cultural único por sus paisajes y albergan al 15% de la población mundial. Un 25% de la superficie terrestre está ocupada por áreas de montaña y el 60% de la red mundial de reservas están en zonas montañosas. Recordemos que una reserva de la biosfera es una zona donde se pone en valor no solo la conservación del medio, sino que refleja una relación armónica entre las sociedades humanas y un medio adecuadamente conservado, con lo cual se demuestra que estas zonas realmente son laboratorios de sostenibilidad. 2022 ha sido elegido por Naciones Unidas como el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Por este motivo, desde la Secretaría Técnica de España de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, se van a llevar a cabo diversas acciones para concienciar sobre la importancia de su conservación. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.